¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! Buenas noches. Buena noche, mi amor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Nadia. Ahora vamos allá. Vamos a hacer algo. ¿Te gusta la magia? Sí. ¿Verdad? ¿Vamos a hacer? ¿Tienes que desaparezca? Sí. No, no. Ah, no. Mira, vamos a hacer algo. Tú y yo vamos a hacer un dedito de magia. ¿Estamos? ¿Me vas a ayudar? A ver, necesito un niño varón que me ayude con un poquito para acá, por favor. Un niño inteligente. Rápido, rápido. Vamos allá. Recadáte un dedito. Cualquier dedito, por favor. Muy bien, un fuerte aplauso para el amigo. Claro que sí. Vamos allá. Bueno, chicas, vean. Ya que tú me puedes ayudar, ahora yo necesito un presidente. Bien, ¿cómo nos dijiste que te llamabas? Daria. Ah, un fuertísimo aplauso para nuestra amiguita, claro que sí. Vamos allá. Buenas noches, hermano. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Brian. Brian. Brian, Brian. No, Brian tiene un petudo de títulos. Brian, repita conmigo, antes de que te hagan el número, repita conmigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Querido y respetable público. Querido y respetable público. En la noche de hoy. En la noche de hoy. Les voy a realizar un número. Les voy a realizar un número. Donde vamos a formar. Donde vamos a formar. Un bar y pan con la flor. Gracias. Gracias.